cuenta de un solo cuentazo y se aguarda cuando ya vayan consumiendo porque al inicio es donde más se gasta porque hay que fundir las columnas y fundir las zapatas y todo eso y de 50 a 50 se puede pedir porque ellos están solo y al otro día lo traen o sea un día hábil decís hoy en la mañana mañana al mediodía ya lo tienen aquí de una vez es decir nos dan prioridad porque como ya ser clientes ahí de ellos vienen rápido este que te iba a decir yo que a quien le digo a quien llamo a tacha tacha que van a necesitar 50 de cemento o si van a trabajar recio los albañiles porque te vas a contratar dos o algo así se piden 100 en solo cuentas aquí hay que pedirles que trabajen algo rápido y no se van a dilatar el motocicleto aquí hay que dejar el puro sol quedado si un piquete ha va y que pase para las horas que pague el puro sol hasta muerte también aquí ves aquí estamos aquí está fresco pero si que venía ahí va va pues ahí está que bueno gracias o sea que próximamente Chon deja la casa si pues va a tocar que venir por acá aquí está bien bonito bien grande bien fresco bien grande yo le digo que a Chon se le salvaron más estos cuchines que a mí yo también sembré y a mí si no se me dieron todos todos amarillos me nacieron mamá me dio la primera cosecha amarilla la segunda cosecha amarilla la tercera mejor lo corté aquí no ha dado la primera cosecha fue calidad la segunda si se pusieron todos coloches y amarillos por veneno ahorita hay que ver la tercera a ver cómo está es la plaga que le cae pero como a mí si me enojó dije mejor lo voy a cortar y voy a sembrar otros y ya no sembré nada se me olvidó lo que pasa es que como hay sombra cuesta que crezca cuesta que crezca también aquí el puro sol cabal les pegó por eso que hicieron luego aquí el puro sol los albañiles que tiene romario no pueden venir para acá porque los albañiles que tiene los tiene súper ocupados o sea él dijo yo creo que él dijo en un video que Tacha me estaba comentando de que posiblemente iba a ayudar digamos a poner los albañiles para acá o algo así para apoyar en algo también pero está muy difícil porque los albañiles de Roma están bien ocupados porque ya están atrasados sí y todavía tienen el otro ya en en Santa por Santa ahí va el camino tienen el otro ya comenzó se van tres días para allá y tienen los de él también en las sedes porque están circulando todos también ustedes están atrasados sí pues ya no se da abasto para más ya no ve ajá pero de todas formas hay que buscar no aquí hay que buscar ahí está ahí aquel camisa pero ese sí cobra ah cobra cariñoso sí porque él me construyó a mí y cobra algo caro pero ahí está el don aquel ese ese si ese yo creo que ese es el mismo el mismo está trabajando ahorita ahí en los locales él está un poco más cómodo estoy un poquito más cómodo se siente la diferencia va se siente la diferencia ese es lo que estoy diciendo si todavía está no ya va a salir de ahí ya casi va a salir de ahí va a salir de ahí entra a Quindora ajá lo traigo para acá te hace el trazo ajá como él marca primero si te gusta así ahora si no te gusta pues hace otra marca y depende como los días ajá lo hace no va y voy a ahorita voy a ver primero voy a ver cómo va a quedar la casa hacer un diseño ajá después de que tenga un medio diseño ya me asesoro ahí con el albañil a ver que diga él si de cuánto por cuánto y cómo va a quedar y cómo va a quedar el trato ajá y cuánto lo que va a cobrar por qué por trato cobra por día por trato lo agarran por trato les conviene más a ellos lo sacan rápido y se quedan con lo que con la ganancia se puede por día pero tiene mucha comida uno con el albañil para que le trabaje le trabaje digamos lo justo en el día porque por día entre más días duras más garantizado tengo el trabajo ahí está ya le conviene más al albañil en cambio por trato entre más rápido termine más ganancia mami como se llama los que estaban trabajando aquí cuando puse a arrancar troncos y después como ocho que estaban arrancados pero no avanzaban a ver y después así a los días dije muchachos es que mira es que decía aquel dice tranquilo dale espacio todos montamos por día como había uno que venía que se empastillaba y le daba como que fuera caballo y no sé qué le daba entonces llegaba aquel le dice tranquilo no están pasando por día no le metas tanto así te decían simones apas la madre estamos mal con razón tardaron como 15 días en arrancar unos troncos de aquí nomás 100 cada uno está ganando y no le metía no le metes por día no le metes por día no le conviene es un trato tanto te doy mejor por contrato así aquel sabe que le tiene que meter así gana más aquí los que no vienen son U porque yo no sabía si le vas a meter U o Viga o sea la corona que se le pone siempre entonces ya queda decisión si tanteas meterle U por mí Viga obviamente si es mejor más recomendable pero a veces por economizarse igual aguanta aguanta bastante es que las vigas puedes poner la primera en la puerta alrededor y la segunda arriba con tres con tres la última arriba no está tan arriba pero si va a estar arriba bueno pues yo creo que quedamos hasta aquí nada más Tuba vamos a dejar tranquilo aquí a Chon para que él ya ahorita si ahorita vamos a más que como digo hablar más sobre cómo va a estar el tema así de del trazo y de la casa de cuántos cuartos o cocina o sala más o menos vamos a estar haciendo una idea aunque ya tenemos más o menos cómo pero todavía no está muy claro lo ve para que se vea mira ya la casa tres mil bloques lleva esa casa ahorita caballo y tienes tres mil pero es más grande que la casa también así en ese estilo puedes sacar la casa también grande de ese tamaño yo sé lo que estaba diciendo puede ver eso puede ir a ver también así como en cómo quedó ubicado lo de la Kelly no exactamente igual pero puede darse una idea para que para que él vea si sí si le gusta entonces eso puede hacer también porque uno lo puede digamos puede ir a ver entonces le podemos pedir permiso a la Kelly para que vaya a ver y mire o sea de ahí se puede agarrar ideas y aquel le dice ah no así me gusta o así como el otro entonces para que porque como cuando uno comienza o no lo que la mayoría aquí lo que piensa primero es un cajón y el corredor esa es la mayoría de casas diseñarlas aquí es poco las personas que lo hacen porque incrementa el gasto sí 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 entonces aquí lo más fácil es el cajón un cajón largo y ahí le ponen la cortina y todos los cuartos tiran para el corredor nada más entonces la gente lo diseña casi lo diseña porque sale más caro más cualquier cuartito extra cualquier esquina que tenga aumenta el precio bastante porque te aumenta más el bloque o sea material que si quieres baño adentro o que aquí el cuarto visita que eso ya es gasto extra y aquí lo único que viene es donde caer muerte ya hay como cinco cuartos y hay más espacio que está dentro entonces digo que este bloque está capacitado para yo lo que llevaba en mente eran dos cuartos la cocina y una sala o sea eso es lo que llevaba en mente ¿de cuánto? pues justamente eso es lo que no sé porque ahorita que está este bloque voy a recomponer la idea que tenía ¿me entiendes? o sea que ahorita voy a ver este para cuánto alcanza el presupuesto más o menos si alcanza o no o más o menos si alcanza ah pues si no por eso digo que tal como ya vio el blog ahí pues ya es de agrandarle o quitarle pero de igual forma una opinión pues como estábamos diciendo en el sentido de que tal vez le pedís una idea a Will de algo similar de esto o no sé que como aquel tiene más experiencia en eso si porque aquí nunca hemos hecho ahi está toda es como que ha hecho una casa solo de lámina solo de lámina y les han pagado bambú ya no solo de esas no la quedas de todas no la queas de todas esa que está ahí todavía quedó mal malo para mi lado es lo que no quedó como que es puro milagro no se ha caído estaba recto como que se la dio yo si no tuve suerte no tuviste suerte no tuve suerte no tuve suerte noche tiene suerte yo no se dejó por un lado la casa pero igual esa la voy a destruir la voy a volver a componer porque vamos para el cemento cuando venga así para guardar y cierto para guardar el material que se arruina aquí voy a empezar a componer también la calle porque apenas entraron los camiones en esta esquinita donde el desagüe la arena va a ser lo complicado aquí sí porque esos camiones y son más que se metió arena aquí fue donde se detascaron los camiones estaba lluvioso una camionada de piedra si piedra voy a tirar aquí o sea que si levantaste bastante aquí aquí se echaron varias camionadas de arena blanca con esto porque está bien era un hoyo aquí todo aquí la tierra es barrial barrial puro chicle con esa arena blanca ya se compone sí porque ahí se pone el peor que van a entrar y salir más camiones aquí este va mejor de arreglar la entrada y se van los ya mañana se empieza a tirar una camionada de piedra ahí y ahí se armar esa casita y componerla ¿dónde lo vas a hacer al fin del santo? ¿aquí o aquí? ¿entradero? pues sí directamente yo siento que para salir es que este esto lo hice con la con la con la visión de que desde algún momento pues si debe tener un carro se entra por aquí pero lo normal sería entrar y salir por aquí esta es la puerta pequeña pero es mejor que dejes un pedazo abajo del sitio para acá muy corto para parquear un carro ahí afuera ¿dónde? pues como ya construido ya está construido ya ya no tiene esta piedra ya no hay espacio a modo de que lo abrí ahí pues si manda algún mandado y lo deja ahí no va a tener espacio lo que va a entender ahí el único lugar para parquear sería de este lado que si hay espacio solo que como está si ven ahorita no se mira todo bueno Chau nosotros vamos a estar tranquilos ya aquí todos todos nos vamos a retirar bueno al menos yo ya hice la entrega que era lo que quería hacer digamos todo en un solo lo que hoy se hizo todo vamos a retirar tu agro yo igual siempre gracias por todo todo ahorita todo es tuyo ya todo es de aquella depende de que día arranca y empieza la construcción tiene que ser lo más rápido porque si va a dejar más tiempo aquí no se desperdice no se puede dejar el material ahí se lo pueden llevar y se arruina o los quiebran o algo así pero no es como le pasa nada el cemento si eso es lo que no es bien delicado bueno entonces vamos a ver lo que no mirá están esperando a quedarse ya mirá como están ahí ahí está solo nomás una llamada y mi anoche está durmiendo bueno entonces ahí está Bob Wilde ya todo se hizo lo que tenía que ser y nos vamos a ir a retirar y pues por acá vamos a ver este video de alguna forma así que ya nos vemos